Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Gentes con la Fuerte, aquí estamos con un capítulo más de Marvel Snap. Y bueno, os tengo que comunicar una cosita, estoy pensando en revivir mi segundo canal, que iba a ser de juegos de supervivencia, pero al final pues lleva dos años parado y ya está. Así que lo voy a revivir, pero con Marvel Snap. Voy a tener ahí más contenido de Marvel Snap, guías, información que salga cada temporada, de cartas, de no sé qué, y partidas de muchos más mazos. En fin, pero los dos vídeos de Marvel Snap, que tengo al canal principal, seguirán. En fin, dicho esto, pues el que quiera que se apunte, creo que el canal secundario lo meteré en la descripción del vídeo, y ya está. En fin, de momento esa es mi idea. Hoy vamos a jugar con un mazo con Sentry, vale. Le damos Sentry y ya está. Aquí en este mazo hay varias cartas que me gustan mucho, que es por ejemplo Jim Foster, pero pues por una cosa y por otra pues no la he jugado y cuando la he jugado ha sido en un mazo de Mr. Negative, que ya traeré en uno al canal, pero con ese mazo tengo muy mala suerte. Luego Viper es otra carta que me gusta también mucho, su efecto también me mola, pero nunca la he jugado. Eso es verdad. Y bueno, básicamente esas son las dos cartas que más me gustan de este mazo. Y bueno, tenemos a The Hood, vale, que ya sabéis que cuando se revela a tu mano te coloca un demonio. Carnage, pues cuanto más cátedra se coma, pues más si esto se hace. Psycho para, pues eso, cuando se revela un poquito más de energía, para tener ese punto de energía para jugar algo antes de turno. Armor, para que no te destruyan, por ejemplo, a Sentry. Viper, Gringobrin, Thor, Polaris, Assorbing Man. Podemos copiar el efecto, por ejemplo, de Thor, o de Polaris, de Sentry no compensa. De Psycho, vale, podemos copiar varios efectos que tenemos, incluso el de Carnage, vale, muchos efectos, incluso el de Jim Foster. En fin, Polaris, Assorbing Man, Sentry, que cuando lo jugamos nos mete un bicho de vacío, un menos 10, pero bueno, con Polaris, lo podemos tirar al rival, con Carnage no lo podemos comer, y así. No es tan preocupante. Y bueno, Hulk Goblin y Jim Foster. La idea es que, por ejemplo, The Hood te lo comes con Carnage, o el bicho del vacío, te lo comes con Carnage, o bien se lo pasará al rival, The Hood o el bicho del vacío. Esa es la idea del mazo. Incomodar al rival, y tú ganar. Pero bueno, va a ser la primera vez que juegue con este mazo. No sé si esto va a salir bien, va a salir mal. He estado jugando a partiditas, y bueno, con otros mazos. He subido el nivel 74 en un día. O sea, por mí va bien. Sí. Esta temporada puede que llegue infinito. Puede. No lo aseguro. Pero bueno, se intentará. En fin, a ver qué nos toca. Bueno, tenemos a Armon en la mano. Eso es bueno. Esa ubicación es mala para mí. Sí, es muy mala. Especial profundo. Bueno, no es tan mala, porque aquí puedo jugar a Sentry. Aquí lo puedo jugar, y no se atribuiría su habilidad. Esa es buena para mí. ¡No! Es Hot Goblin. A ver, tiene pinta de ser un mazo de destrucción. Tiene pinta de ser un mazo de destrucción. Puro y duro. Así que, cómete un árbol. Y para mí, Chachipiruli. De Hood. Vale. Vamos a jugar, por ejemplo, a Thor aquí. Ya jugaré de Hood, por ejemplo, en algún otro momento. Vale, tengo un Viper. Vamos a jugar a este. Son tres. Podemos mantenerle. Si juega a Venom, si le metemos a Green Goblin, le fastidiamos. Pero voy a meter a Viper. Sí, ¿por qué no? ¿Siguen de turno? A Jim Foster. Sí, es muy inteligente. Jugar a la lección ahí. Vale, a ver. Jugamos a Jim Foster. La vamos a jugar, creo que por aquí. Aunque me... Sí, voy a jugarla aquí para tener el Mjolnir. Sí, porque esta es mi cazón y ya la gano. Vale. Es un mazo de destrucción un poco raro. Uy. Vale, a ver. Jugamos en el Mjolnir. Tiene habilidad rebelarse. A Sobierman. Que la copie. Y ahora, pues, jugamos aquí. A ver, ¿puedo jugarlo aquí? Sí, voy a jugarlo así. Sí, vamos a jugarlo así. Vale. Lo copiamos. Ahí, Torsecheta. Y te quedaste con las ganas, señor. A ver, Shang-Chi en Ink. Mola un pegote, eh. Si tuviera otra variante, a lo mejor molaría más. Pero, mola. En fin, pensaba que iba a jugar algo aquí tocho. Pero si iba a jugar algo tocho, más bien no jugaría en esta parte. Porque aquí no se activa nada. Bueno, hemos ganado. No me lo esperaba ganar, pero hemos ganado. Eso sí, hemos fastidiado una zona anribal. Y si me acuerdo, te daré snap. Porque ya sabéis que cuando yo estoy grabando, me olvido. Y yo no sé por qué, cuando te doy snap, el rival se rinde. No sé, antes de darle. Se ve aquí y dice, uh, voy a perder. Me voy. A ver, no es mala mano. Vale. Vamos a jugar eso ahí. Vale, muy bien. Último momento. Doctor, ay, va a ser... Vale, es el mazo que subí la... El otro día. El de... Morbius y... Lo diré. Morbius... Voy a jugar esto aquí. Morbius y... Ay, que no tengo la punta de... El alto buducenador. Morbius. Míralo. Es el mismo mazo que subí el otro día. Voy a jugar de esto aquí. Y voy a jugar de esto aquí. No tiene cosmos. No tiene Sanchi. Porque es el mismo mazo. Lo que sí que tiene... Es el asquerosillo... Pero bueno. La doce del demonio. Qué guay. Titán. Ajá. Voy a jugar aquí a Polaris. ¿Por qué no? Porque si muevo... El señor Iceman aquí... Y yo le cierro esta ubicación. Si no toca nada ahí. Acopio de una roca. Vale, yo tengo que jugar aquí algo para eso. Pero... Vamos a jugar esto aquí. Metemos eso ya. No me toquen los guitos. No me toquen los guitos. O da roca. Si no fuera por Morbius, pues he jugado. A Doctor Doom y después a Sobiman. Pero... No lo he visto. Bueno... No pasa nada. En serio. No ha salido ni Viper, ni Carnage. Dos partidas seguidas sin que Sentry no salga. Me han salido rocas asquerosas. Eso sí. Hemos perdido. Si lo sé... Me los he rendido. Pero... Es lo que hay. Hemos ganado una. Hemos perdido otra. Pero bueno. Tampoco se puede pedir pedas al olmo. Ya os digo que es la primera vez que estoy jugando con este mazo. Voy a cometer errores. Eso tengo queadísimo. Vale, tenemos un Spiderman. Podemos jugar con la tontería de Spiderman y a Sobiman. Pero yo creo que voy a jugar con Thor. Y es más. Thor y a Sobiman. Es el turno Thor. Y el siguiente turno a Sobiman. Puede ser que tengan un alto evolucionador. Con Morbius. Porque te llevan a Setpo. Bueno, de momento... De momento... No sé qué hacer. Voy a dejar... Yo qué sé. Es que la idea... Vamos a dejar esto aquí. Venga. Sí. Alto evolucionador con Setpo. Con Morbius, que diga. Un alto evolucionador directamente. Vamos a ver... Vamos a jugar al primer actor. Voy a jugar a por Aris. Un Scorpio. Vale. Vamos a jugar a Sobiman. Vale. Es por ahí. Y creo que la del centro... Voy a pasar de ella. Efectivamente. Voy a pasar de ella. Me parece muy bien. Uh. Vale. Vamos a jugar aquí. Esta señorita. Son dos y dos. Un cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vale. No robaré nada. Pero... Pa'cá. Pa'cá. Y me como todo eso. Y aquí estoy tentado. Muy tentado. De jugar a Spiderman. Sí. De Hood no lo voy a jugar. Y si tengo suerte ganaremos. Si no tengo suerte... Pues nada. Perdenemos. Pero ya está. Es hora de pelear. Que me da igual, señor. Ah. Vale. No sabía. No lo sabía. No se cheta. A Sobiman no se cheta. Pues... Le iba a dar completamente la ubicación del medio. Pero al final la he ganado. Bueno. No le he dado snap. Porque seguramente que se hubiera rendido. Con mi suerte. Que es curioso. Que... Tres partidas. Y Sentry. Nay Nay de la China. Nay Nay de la China. Un mazo que más o menos tú lo haces para él. Está pellezoso. Tiene miedo. Está tímido. Y no sale. Ah, mira. Ahora sí que sale. Vale. A ver. Aquí... Si... Si el señor Karnas no sale... ¿Vale? El man rollo. Porque va a ir... La voy a jugar donde coloque... El vacío. Que bueno. Otra cosa que también podemos hacer. Quitar a... Algún goblin de estos. Y meter, por ejemplo, a Cosmos. Metemos a Cosmos. Jugamos a Sentry. Donde está Cosmos. Y... El vacío no lo saca. No me mola eso. No me mola esto. Pero bueno. Vamos a jugar aquí al... No sé dónde jugar. Ahora mismo. Porque... Esto puede ser algo bueno. O puede ser algo muy malo. Así que bueno. Voy a jugar esto aquí. El demonio. Un mazo de movimiento. Pues... Vamos a jugar esto aquí. Creo que a lo mejor Sentry no loco. Yo te voy a llenar esa ubicación. Si te gusta, bien. Y si no te gusta, mejor. Tentado ya estoy de meter esto. Pero me colocaría aquí un bicho. De menos 10 y no esperan. No sé qué hacer. Vamos a jugar a Thor. Sería lo mejor. Vamos a jugar aquí a Thor. Ya me comería la de Hood. Vale. Vale. A Sorbitman puedo resolver esto. Pero... ¡Oh! ¡A Boo! ¡A Boo! Sí. ¿Cuál es eso ahí? Visión. Sí. Vale. Taqueado. Vale. Vamos a ver. Jugamos a Vaper. Jugamos a Polaris. No creo que juegue a Polaris. Porque es que Polaris lo más seguro es que se mueva. Mira. Vamos a hacer una cosa. Metemos a esta señorita aquí. Ya que me la ha regalado. La jugamos ahí. Luego... Luego... ¿Qué luego juego? A Vaper. Han hecho SNAP. Esto acá... Y... ¡Yo qué sé! No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Mejor me voy. ¿Sabéis? Mejor me voy porque no sé qué hacer. Y sé que el Visión lo va a mover. Lo va a mover lo más seguro de la ubicación donde... De la izquierda. Lo más seguro. Meterá algo en el... Al medio. Para que Skid se mueva. Que lo más seguro es que se mueva. Derecha o izquierda. Una de las dos. Sin dejar hueco a ser libre. Kevin gane... Más poder. Creo que esta la perdía. Y cuando tengáis dudas lo mejor es rendirse. Bueno, vamos a jugar una última. Y que sea lo que sea. Venga. Vamos a jugar una última. Ay, qué bonito todo. Ay, qué bonito. Bueno, hemos ganado dos. Hemos perdido dos. Esta es la que... Lo decir de todo. Pero bueno, ya sabéis. Yo no soy muy fan de estos mazos. Estos mazos no van conmigo. Mira, esto me viene muy bien. Nada más empezar. Los mazos estos... Pues ya os digo. Que no van muy bien conmigo. Bueno, a ver. Alto evolucionador. Hueles... Uy. Mmm. Ah, vamos a jugarlo aquí. Sí. Quería jugar otra cosa, pero bueno. Armor. Vale. No. Torno. Bueno, si Hulk. Sí. 100% confirmado. Es un alto evolucionador porque... Es el mazo sin auto. Vamos a ir. Un Jeff. Vale. Me parece muy bien. Jugamos así aquí. Esta señorita. Esta me la voy a dejar en la mano por si acaso... Yo qué sé. Viene Sentir. Si no, la jugaría. Ah, pues tiene... David Dinosaur. Venga. Este es por tu A. Vale, a ver. Polaris. Es que no gano. Así tampoco... Uy. Se ha ido. Ya os digo. No, así tampoco ganaba. Eh... Mantir a Thor. Pues me quedo un poco ya empanado. Pero bueno. Hemos incomodado al rival. Y os fijáis. Otra partida que Sentir tampoco sale. O sea, es la carta más poderosa sin contar a Thor. Del mazo. Y... Y no sale. Ya habéis visto que con la combinación de Asorbit Man con Thor. Funciona bien. Eh... Sacamos dos Mjornir. Incluso jugamos el Mjornir. Jugamos Asorbit Man. Y copia su habilidad de... De... De esto. Lo que no se copia es la... La... Esto. La... El... El poder que da el Mjornir. A... A... A Thorbit Man. Pero bueno. Eh... Bueno. Hemos ganado. Sí. En fin. El mazo ya veis que... Funciona. Incomoda al rival. Podemos fastidiar bastante. Eh... Y a veces... Pues ganamos. Ya os digo. Está bastante bien. Me ha gustado el mazo. Me ha gustado. No esperaba yo... Pues eso. Ganar tres partidas. Bueno. Torpe que soy. Con estos mazos. Porque yo a mí me gusta jugar... Destrucción. Este de... Mobius con Evo. Que ya subí el otro día. Pues también me gusta bastante. O sea. Mazos... Guays. Me gustan jugarlos. Pero... Hay otros mazos que tengo mala suerte. Como por ejemplo los de Descartes. Tengo muy mala suerte. En fin. No me enrollo más. Antes de decirlo que si os ha muerto el vídeo. Ya sabéis dar un like. Suscribir. Y comentar. Y en la descripción. Os dejaré mi segundo canal. Para que aquellos que queréis ya. Meteros ahí. Que os metáis. Porque va a ser para Marvel's Snap. Lo más seguro. En fin. Dicho esto. Salió de deciros que un saludo. Somos no ser felices. Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!